Este, miren, ¿cómo les explico? Lo que acaba de ocurrir ha sido, no sé, un error, pero como pudieron ver, se terminó la grabación Se terminó, como dice mi compañero, se terminó la grabación Y pues bueno, la verdad, no, ven Bien, el video, disculpen el video aquí, ya se terminó Esta es la otra parte del video, ¿no? Esta es la otra, esta es la otra, el video anterior pasado La terminó, así que este ya empezó, este es otro Disculpenme, pero este es otro video